Porque lo que nos espera son la vida eterna, las calles de oro, las puertas de perna, un nombre nuevo para ti y para mi, nos espera el reino de los cielos. Pero miren, ¿sabes cómo comparo, Denis, esta carrera del Evangelio como ese campeonato que todos luchan por llegar a la meta? Lo que pasa es que en esas competiciones gana el primero, el primero es el que gana, pero aquí no, aquí no, aquí es diferente, aquí no se trata de que llegue el primero, se trata de que lleguemos, se trata de que todos lleguemos, gloria al Señor. Es verdad que hay gente que tú los ves en el camino de la carrera y los ves a patacoja, que están corriendo y los ves con la pata, con la pierna que no pueden, pero tranquilo. Tranquilo, un poquito de arrefle, un poquito de pomada, gloria al Señor y ánimo hacia adelante, por eso no sé que has dejado, si has dejado de orar, si has dejado de ayunar. Tranquilo, tranquilo, no te pares, eso te va a animar a seguir hacia adelante, eso te va a animar, aleluya, a llegar a la meta. Aquí, hermanos, dejadme que os diga algo, no vamos a ser los primeros en los siervos, que el Señor me perdone, por favor. Pero lo importante, aleluya, no se trata de que llegue el primero o segundo, Iglesia de Ochorcagua, lo importante es que lleguemos al reino de los cielos. Hay quien dice, yo no puedo, que lo haga el pastor Israel, que él viene de buena casa, que lo haga él, los candidatos, mis hermanos ancianos.